Hola chicas, pues hoy les voy a enseñar cómo hacerse el maquillaje de Emma Coronel esta mujerzona que ahorita todo el mundo admira y todo el mundo quiere ser ella porque pues la verdad se agarró al mero mero de todo Sinaloa al señorón, el Chapo Guzmán, así es que hay que imitarla y con suerte nos agarramos uno de esos pocos narcos que todavía quedan en Culiacán no importa que sea 50 años mayor que nosotros porque ya saben que a veces los encierran en la cárcel y uno se queda joven, guapetona y con el dineral así primero que nada, el maquillaje de Emma, súper fácil muy naturalita la ceja, la vamos a hacer bien naturalita yo voy a usar, este es como una máscara para la ceja como rímel de la ceja de la marca Urban Decay súper fácil, porque nada más te lo pones así y es como que te la peina para las que tienen la ceja de burro como yo y al mismo tiempo te la pinta vamos a hacer lo mismo con la otra yo te recomiendo, la verdad es que te metas en algún tipo de concurso de belleza mi Sinaloa, mi señorita del café, de la guayaba, la tostada señorita Trisalet, Feria Ganadera o por qué no, de niña fantasía y talento como yo, todo cuenta pero tienes que tener un antecedente artístico de que te reconozca como la belleza única de Sinaloa, aunque sea de reina de la cuadra bueno, ahora nos vamos a poner unas sombras bien naturalitas como las de la Emma yo estoy usando la paleta de Juan Estefany de Urban Decay y voy a usar este cafecito que se llama Jarajuku nada más en el párpado del ojo para que se vea súper, súper natural la neta que la Emma nada tonta, le parió gemelas así aseguró la plaza y tiene doble manutención, ¿qué tal? y ahora nos vamos a hacer un delineado estilo gatito justo como Emma yo estoy usando el Black Track de MAC y pues que quede así el ojo bien felino con estos ojos igual conquistamos a un súper hombre tal vez no el mero mero como el chavo pero pues alguno que esté ahí por el rango más o menos con el mismo delineador negro vamos a delinear aquí abajito y adentro pero en la pura esquinita justo como Emma y pues hay que imitarla tienen que una buena Emma Coronel si la queremos imitar tiene que defender a su marido salir a dar entrevistas a donde sea defenderlo hasta la vuelta del mundo no importa a qué se dedica o a qué no bueno, especialmente si se dedica a la agricultura como el chapo pero pues uno hay que defenderlo uno no sabe qué hace nunca lo ve no nos consta bien portaditas la pestaña, muy importante hay que seguir con esto del maquillaje nos vamos a aplicar una pestaña naturalita justo como ella porque acuérdense que su maquillaje es muy natural ahora nos vamos a hacer contour con la paleta de Anastasia Beverly Hills uno se tiene que ver flaquísima porque uno anda compitiendo con cuanta vieja anda en Culiacán y le quiere robar a uno el marido con eso de que son poderosos pues uno no puede ser celosa ese es un tip que uno tiene que aprender de Emma Coronel no puede ser celosa actrizuchas de quinta por allá y por acá fulanas le quieren a uno robar el marido pero no lo vamos a permitir celulares que les regalen un celular blackberry rosa que importa si uno tiene la catedral de Culiacán super importante chicas uno se tiene que difuminar muy bien el contour porque a veces uno parece ir con rayas y se ve falsa tómense su tiempo y difumina lo que se vea suavecito pues ahora nos vamos a hacer los labios como Emma Coronel así que sean carnosos y pues ya sé que algunas tienen unos labios pichurrientes ahí que ni parece que tienen labios pero no se preocupen nos vamos a inyectar unas 20 unidades de colágeno que se vean unas bolas ahí en el labio interior para que uno presuma que tiene para ponerse labios postizos y pues después nos los vamos a delinear yo estoy usando el delineador ex-girlfriend coincidentemente se llama ex-novia en inglés el delineador este de Urban Decay nos los vamos a agrandar un poquito más y nos vamos a aplicar un labial mate así cafecito este es el color mate Star Naked de Urban Decay ropa pues vamos a ponernos una blusa como Emma Coronel color un sermoncito no importa si tienen que cortar un pedazo de tela como yo para encaramársela pero dar unos iguales y unas mallitas negras como estas que tenemos accesorios en esta ocasión no nos vamos a poner ni aretes ni pulseras porque la Emma ya puso de moda que no hay pulseras ni aretes con eso de que el chapo y muchos narcos no andan por ahí pues a las esposas queridas amantes novias nos tocó empeñar los semanarios los aretes de Sarovski hasta las uñas empeñábamos con tal de pagarle al abogado pero pues ni modo uñas pues no hay dinero ni modo ya nada de brillos ni decoraciones nada nos vamos a hacer las uñas cortitas así medianitas las más económicas de un solo color y como la Emma se las pintó de negras pues yo me las pinto de negras el cabello pues vamos a tener que conseguirnos una guan prestada y nos vamos a hacer los chinos así bien relajados pues los zapatos chicas ya saben que no hay narcos ahorita no hay hombres poderosos que nos paguen los zapatos de butín de la solita roja como se andan usando pero no hay pretextos miren zapatos de butín ni que nada yo ando a la moda a mi no me importa si no son de marca pero yo zapatito sola roja que tal chicas y pues con estos tips de la Emma Coronel de seguro encuentras de perdida patrocinador y cuando te critique la gente de lo que se dedica tu marido pues tu les dices bien inocentemente a mi no me consta que mi marido trafique con drogas yo simplemente estoy bendecida y afortunada y afortunada